¿Qué es la recorrida de los barrios? Y a su vez de escucharlos, de saber qué es de la boca de ellos la necesidad más misteriosa que haya en cada lugar. Todos los barrios son diferentes, cada uno tiene, todavía no los hemos recorrido todos, pero los que hemos recorrido cada uno tiene su punto en común con el otro y principalmente la gente apunta a lo que es iluminación y mejora de los baños. Entonces, nuestra manifestación ante ellos es que nos acompañen para que podamos seguir con esa gestión y podamos seguir desarrollando lo que ya se viene haciendo. El gobierno adquirió planetarias acá para la instalación del puerto con un par de distancias. Así también está previsto por el gobernador, por el gobernador en relación de cuatro puertos en la provincia, con lo que eso implica. Todos sabemos que las góndolas, por ejemplo, siempre se replican en los precios del tema de flera. Y sabemos lo que implica impuestos, entonces, estos son los temas. También escuchamos los anuncios hace dos o tres días de la instalación del mayor parque, del mayor a Cerradero y a Sor, que viene en la empresa Vega con otro grupo asociado que van a ingresar los cientos importantes de dólares. Entonces, son anuncios que implican al desarrollo productivo, no solo de los impuestos, sino de toda la región. Entonces, mi labor de ceder a la banca en la Cámara de Diputados sería trabajar en forma coordinada y articulada con el gobernador y con el intendente a fin de realizar proyectos pendientes al desarrollo productivo de la comunidad y de la región. También sabemos que el gobernador hace mucho hincapié a la inclusión, y no solamente estamos hablando de la inclusión social, simplemente estamos hablando de la inclusión de que todos los vecinos tengan el agua, de que todos los chicos que van a la escuela tengan la alimentación correcta para poder estudiar. Entonces, él trabaja en forma coordinada para apuntalar y apoyar al gobierno de la provincia, al gobierno municipal, al desarrollo de todos esos aspectos educativos, productivos, al aspecto de la salud. Acá estamos viendo la construcción de un nuevo hospital y todo eso estamos viendo también el trabajo coordinado de todos. La base está en el trabajo coordinado y articulado del Poder Ejecutivo Provincial, el Poder Legislativo Provincial y el Poder Ejecutivo de la Municipalidad de Luzengó, que también sería muy bueno trabajar con el Poder Legislativo de la Municipalidad. Hablando del Poder Legislativo de los futuros legisladores locales, ¿cómo es esta llegada a la gente, a la comunidad de Luzengó, que ustedes también les ofrecen? Porque no se sabe que escuchan, que también ustedes tienen que comentar por busca clara, ¿verdad? Sí, nosotros no estamos en condiciones de aprovechar mucho todavía. La idea es simplemente escucharnos y poder probar ese grito, ese oído que realmente nos hace falta a todas las personas, con muchos problemas, y en ese tanteo y en ese pedido de distintas cosas que nos piden, que nos comentan, nos dicen, nosotros tratamos de transmitirle más que nada fuerza, voluntad y tener ganas de trabajar juntos. También existe esa parte donde ellos tienen que ser responsables de muchas cosas, para que todos podamos estar dentro de un marco armónico. Si bien las necesidades son infinitas muchas veces, y cada familia tiene una distinta, la intención nuestra es cuidarle todo en nuestras cosas, y seguramente en esa conformación de equipo, también anteriormente, junto con cada uno de los vecinos de acá y de cada una de las personas, seguramente lo vamos a poder hacer. Fundamentalmente, creo que esta alianza se basa en tratar soluciones que si bien podrán ser quizás a mayor plazo, o un plazo más largo, son soluciones de fondo, como por ejemplo lo que mencionaban hoy, de generar puentes genuines de trabajo. ¿Por qué? Porque de esta forma la gente no tiene que pedir una chapa o una bolsa de alimentos. De esta forma la gente se identifica, de esta forma la gente adquiere un derecho y a su vez goza del beneficio de poder fraccionar con las cosas que necesita para su familia. Entonces, yo creo que más que nada es eso, sobre todo hacer, en mi caso particular, hago como una estadística de las personas que actualmente están desentuadas, y explicarles también que, por ahí hay alguna molestia por haber perdido su trabajo recientemente, explicarles que no toda la ciudadanía puede estar empleada en este municipio. Entonces, sí se ofrece, no solamente traer las inversiones que muy bien las gestionan nuestro gobernador e intendente, sino también los oficios que puedan adquirir capacitándose a través del municipio. Saben todos, seguramente ustedes que están muy informados, las numerosas capacitaciones que estuvieron habiendo en este último tiempo, la semana pasada fue la de soldaduría, la de mecánica de moto, construcción de casas de madera, lo cual va a hacer que el ciudadano no solamente se tenga que emplear en relación de dependencia con una empresa, sino que pueda tener un oficio y ser independiente.